Me gusta mucho, pues, echar la plática con diferentes personalidades, con diferentes chicos que son cantantes y que tienen el deseo y que tienen las ganas de tener una carrera musical bastante prolífica. Y hoy me da mucho gusto entrevistar a través de las plataformas digitales hoy en día a Reyes. Reyes, ¿cómo estás? Bienvenido a este Día de Televisión Tabasqueña. ¡Buenos días! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu público. Justamente ahorita estamos de promoción con Tropical, que salió hace unas cuatro semanitas. Y la creación de esa canción en especial tiene mucho significado para mí, porque yo todas las canciones que hago, que empiezo a crear y componer, trato de que lleven una parte mía. O sea, que no sean letras genéricas que te puedes sacar de la mano, ¿no? Sino más bien que es una experiencia completa, es una historia que yo quiero transmitir al público. En este caso, audiovisualmente, porque el videoclip también ya salió hace unas dos semanas más o menos. La canción la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer. Y así, como Reyes, ahí está el nombre de artista y la canción que ahorita estamos dándole es Tropical. Entonces, espero que la disfruten. ¿Cuál es el sueño de Reyes? ¿Con qué artista, con qué cantante de los que ahorita están en top o que son una leyenda allá en el mundo de la música te gustaría en un futuro no lejano tener alguna colaboración? ¿Cuál es tu sueño compartir con qué artista? No, pues, si estamos apuntando a las estrellas, obviamente, me diría por los grandes, ¿no? O sea, en algún momento, pues, Bad Bunny, no sé, este tipo de artistas que son íconos, obviamente. Y yo nunca descarto eso. La verdad es que yo soy muy fiel creyente de que mientras tu trabajo hable por ti y sea de calidad y la gente lo reconozca, vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir chambeándole. Oye, Reyes, me gustaría mucho que me platicaras un poco de tus inicios. ¿Cómo te das cuenta que tienes estas habilidades tanto para la composición como para cantar? Porque al fin y al cabo es una habilidad, es un don que ya traes. ¿Cómo lo descubres? Pues, mira, fíjate que yo soy melómano, amante de la música desde que era chiquito, o sea, desde que tengo memoria. O sea, me encanta la música, me encanta cantar. O sea, todo lo que tiene que ver con música me encanta desde esa edad. Entonces, no fue como algo, algo que de repente apareciera, ¿no? De la noche a la mañana. Si no más bien fue como, se fue dando paulatinamente y ya con mis amigos, los que te comento justamente a mí, ¿no? Con los que salió la canción de vueltas. Ellos fueron los que me impulsaron un poquitito y que me dijeron, oye, pues, ¿cantas bien? Eh, pues, ¿por qué no? O sea, experimentemos a ver qué sale. Y ahí fue cuando salió la canción y me encantó participar en todo, ¿no? O sea, tanto la producción, o sea, hacer la música como tal y la composición también. Entonces, ya de ahí le agarré cariño a crear y pues desde entonces estamos dándole. Pues mira, el consejo que yo les puedo dar es que sigan sus sueños y van a llegar lejos. En verdad, esto es de echarle muchas ganas todos los días y pues sí, no dejen sus sueños. La verdad es que el mundo tiene que y le hace falta más gente que haga lo que ama, ame y ame hacer lo que hace. Entonces, sí, ese es el mejor mazo que les puedo dar y Tropical es una muy buena canción para ahorita el verano y para desconectarse un poquitito de la vida cotidiana. Entonces, escúchenla, por favor, disfrútenla mucho y el videoclip los va a transportar a la playa. Entonces, ¿qué más les digo? Pues muchas gracias a ti, Diego, por tu tiempo. Gracias a todo tu público y pues con muchísimo gusto. Espero que estemos muy pronto ya por allá, ya sea cantando o en entrevista. Me encantaría, de verdad. Pues ahí está la entrevista de este día, Reye, cantautor y cantante mexicano y por supuesto que nosotros seguimos con mucho más aquí en este día. Gracias, Reye.